Yo siempre alabaré, te adoraré companderos y danza Que Jesucristo nos trae bonanza Porque si hay vida también esperanza Y solo a Él Cada vez que le alabamos El Espíritu Santo se mueve Cada vez que le saltamos La palabra de Dios se mantiene Solo tenemos que declararlo Y poco a poco el corazón se va llenando De la palabra, sí, de la palabra, sí De la paz, de la paz, de la palabra, sí Yo siempre alabaré Te adoraré companderos y danza Que Jesucristo nos trae bonanza Porque si hay vida también esperanza Y solo a Él Vive la vida No perdamos el tiempo, la vida solo es una Así que disfruta el momento Que seamos instrumentos Alabar y exaltar a Jesús en el templo Él te llena de unción si le adoras Tendrás gozo y amor si le adoras Solo presta atención Y escucha la palabra de vida que llega a tu corazón En Dios pongo mi confianza La palabra cantada te trae esperanza Anda, sigue, dale, avanza Y en tu boca siempre canta una alabanza Ven y danza con fe Conmigo no va uno ni dos Siempre van los tres Ven y danza con fe Conmigo no va uno ni dos Yo siempre alabaré Te adoraré companderos y danza Que Jesucristo nos trae bonanza Porque si hay vida también esperanza Y solo a Él Saca tu pandero, ven y danza Que se mantenga ardiendo la salsa En el ambiente se siente Lo tengo presente En cada instante en mi mente Con mi Dios onisciente Y onipotente Tu amor lo tengo bien latente De tu paz necesito tu amor infinito De tu poder testifico De tu unción, tu pasión De tus gracias me rico A ti te canto mi Cristo Te alabaré Te adoraré companderos y danza Que Jesucristo nos trae bonanza Porque si hay vida también esperanza Y solo a Él